Tenga cuidado porque van a conocer mi tiro de remate, no podrán detenerme, se los aseguro. Acabas decidido, que nadie se cruce en su camino. Vamos, se enfrenta a la portería. De acuerdo Roberto, aquí va mi tiro de remate. Pasas de que escapar. Pero es un tiro muy alto. Va muy alto, por arriba de la portería. No te preocupes, va demasiado arriba. Aunque es un disparo que lleva fuerza, no va a pasar nada. Hola, bienvenido al espacio, Juan Enrique. Para hacer a Orbi precisaremos un metro de alambre, tres tapas grandes. También precisaremos estas tapas que están por aquí, que son para las piernas, más dos cuellos, una botella mini y estas tapas que tenemos por acá, que van a ser los brazos. También precisaremos una para la cabeza. Con un destornillador y mucho cuidado, perforaremos hacia abajo. Todas estas tapas. Y así nos tiene que quedar. A la botella la cortaremos con una tijera por esta línea. Y con un cuchillo y mucho cuidado, cortaremos los cuellos. Perforaremos donde pasará el alambre para los pies y también para los brazos. Pegaremos los cuellos con una pistola de silicona. Pegaremos los cuellos con una tijera de silicona. Pues... ElVERS healthcare. Pintaremos con pintura acrílica color blanco. Para hacer un color piel, combine naranja y blanco. Vamos a pintar las tapas. Solo pintaremos por los costados. Pasaremos el alambre con los huequitos. He pintado dos tapas y dos no las pintaba, porque son las medias. Mala roja. Estas más grandes serán sus zapatos. Mala roja. Al alambre le haremos un nudo y la cortaremos. Vamos a hacer lo mismo con la otra pierna. Y así nos tiene que quedar. Pasaremos el alambre para los brazos. Mala roja. Mala roja. Mala roja. Mala roja. Mala roja. Haremos lo mismo con el otro brazo y así nos tiene que quedar. Para hacer la cabeza cruzaremos el alambre de esta manera. Por dentro le ataremos y le pondremos silicona. La silicona va toda la vuelta. Después que seque la silicona, le tenemos que pintar con pintura acrílica color blanco, esa parte negra. Acá tengo unos accesorios que lo he hecho yo mismo, lo he dibujado. Se la dejaré en la descripción del video, lo más original posible. No se tendrán que preocupar por dibujarlo, ya que le dejaré la fotito original. Este pelo lo he hecho en 3D, lo pueden pegar así de esta manera o de la manera que le quede más fácil. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Después de pegar correctamente el pelo, así nos tiene que quedar. He hecho estas franjas de papel. He hecho estas franjas de papel, son muy fácil de hacer. La iremos pegando así de esta manera. ¡Suscríbete al canal! 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 pato, pero pueden hacerlo mejor. Gracias por ver el video. Este número 10 lo recorté en una revista. Puede hacer lo mismo. Y de esta manera ya tenemos listo el personaje. Por acá al final les dejaré otro video. Espero que compartan, se suscriban y me den un like.